Como en un cuento infantil La he llevado en mis sueños Anoche la volví a sentir Y se cumplió mi deseo Se deshizo por mi piel Me alivió toda mi sed Pero se volví a marchar sin saber por qué He pensado en ella toda la noche Pero en cada poro de su piel Me he dejado bien escrito mi nombre Para que mañana se acuerde bien He pensado en ella toda la noche Pero en cada poro de su piel Me he dejado bien escrito mi nombre Para que mañana se acuerde bien Puede que no vuelva más Pero ya es parte de mí Esa noche fui feliz Mi corazón volvió a metir Se deshizo por mi piel Se deshizo por mi piel Me alivió toda mi sed Pero se volví a marchar sin saber por qué Me he pensado en ella toda la noche He pensado en ella toda la noche Pero en cada poro de su piel Me he dejado bien escrito mi nombre Alivió toda mi sed, pero se volvió a marchar sin saber por qué He pensado en ella toda la noche, pero en cada poro de su piel He dejado bien escrito mi nombre, para que mañana se acuerde bien He pensado en ella toda la noche, pero en cada poro de su piel He dejado bien escrito mi nombre, para que mañana se acuerde bien He pensado en ella toda la noche, pero en cada poro de su piel He dejado bien escrito mi nombre, para que mañana se acuerde bien Para que mañana se acuerde bien ¡Suscríbete al canal! Si ves que me pierdo soñando, no importa, no sufra, que no va contigo Y a veces no sé qué me pasa, que desparío Si ves que no llego, no lloro, no río, no siento el calor de la hoguera Que no, que no, no busques la razón, que no, que no Mira amor, dos sombras de arena Yo quiero enamorarme cada día, en esta vida pasajera Me quema, me quema, tu ausencia me quema Arañándome el corazón Me quema, la espera, se teman las horas Y en la luna que no queda, lloro, adiós Amor Quiero la luz de una mañana nueva Si ves que me pierdo cantando, no importa, no temas, que no va contigo Que a veces no sé qué me pasa, que quiero herir Soy nuevo, soy frágil, soy vida latido Prefiero ser pura y destino, compréndelo No busquemos la razón, que no, que no Míranos, dos sombras de arena En esta vida pasajera Me quema, me quema, me quema, tu ausencia me quema Arañándome el corazón Me quema, la espera, se teman las horas Y la luna que no queda, lloro, adiós Amor Que la luz de una mañana nueva Que no, que no Míranos 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 En esta vida pasajera Me quema, me quema, la espera, se queman las horas Y la luna que no queda, lloro, adiós Amor Quiero la luz de la mañana Regálame tu risa Enseñame a soñar En solo una carita Cierro en este mar Regálame tu risa Enseñame a soñar En solo una carita Cierro en este mar Regálame tu risa Enseñame a soñar En solo una carita Cierro en este mar Regálame tu risa Que ilumina esta noche Llena de sol Y de armonía Y de armonía Y de armonía Regálame tu risa 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 Y solamente tu Regálame tu risa 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 Gracias por ver el video. 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 No, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.